Porque la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, por eso estamos siempre agradecidos. Invitación, la familia Chamay Ramírez invita a una gran vigilia de acción de gracia al Dios Todopoderoso y gran celebración de los 25 años del hermano José Chamay Ramírez. Y los celebramos juntos este 21 de octubre del 2023. Desde las 7 de la noche en el Cacerío San Luis de Pollo Quito, Centro Poblado Pollo, Distrito de la Encañada Cajamarca. Habrá palabra de Dios con los pastores presentes. Y para exaltar el nombre de Dios, llegan los ministerios de alabanza y adoración de Selima. El Ministerio Majanahín. Y por Cajamarca, ministerios presentes. Sendero de Vida Restauración Divina Impacto con Poder y Gloria Linaje Celestial Justo bendito Dios poderoso Fuente de Sanidad Venceré, venceré Elohim Hay una promesa en la Biblia que es para mí, que es para mí Luz gloriosa Jehová será el bucio para los hombres Maravillas de Jehová Y la iglesia local Además, la participación de diferentes grupos y ministerios Quedan todos cordialmente invitados Amigos, familiares y público en general No faltes, te esperamos No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré